En Facebook circula un vídeo de dos perros que han demostrado lo que es un verdadero trabajo en equipo, la amistad y la lealtad. En las imágenes se observa como un pequeño perro queda atrapado entre los fierros de la reja de una casa. Al ver cómo sufría para ingresar, apareció otro cam más grande y ayudó a su amigo para que saliera de ese problema. El curioso momento ocurrió en San Luis de Potosí, México. El vídeo fue compartido a través de Facebook por la usuaria Edith Gobea, y ya superó los 3 millones de reproducciones, generando diversos comentarios de ternura por parte de cibernautas que quedaron asombrados con el comportamiento de estos perros. Según contó la usuaria que compartió el vídeo, el perro blanco le pertenece a un vecino y suele visitar frecuentemente a su amigo. El vídeo tiene más de 3 millones de reproducciones y es compartido por diversos medios de comunicación alrededor del mundo. No cabe duda de que los perros no dejan de sorprendernos con comportamientos similares al de los humanos. Si alguien tenía duda de ello, con este tierno vídeo podría convencerse definitivamente. Cerrar comillas que ternura con estos animalitos, son más leales y fieles que un ser humano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!